Sin fuerza estoy, pero puedo oír tu voz Que me alienta y llama, que me busca y calma Mi corazón siente la brisa Que me da aliento y me da nueva vida Y así le grito al mundo entero Que eres glorioso, rey eterno Gloria, ahora me levanto Gloria al rey Gloria, tú me has rescatado Gloria, tú eres rey Aquí me tienes toda para ti No quiero nada si no eres junto a ti Gloria, en ti confiaré Gloria, gloria Gloria, canta en lo alto Gloria, gloria Hoy he vuelto a creer Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Solo tú eres santo Tú eres poderoso Solo tú Gloria, gloria 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 Gracias.